ok este es el vídeo número 50 del curso de php seguimos adelante aprendiendo con el problema que resolvimos en el vídeo 49 en el anterior prácticamente ya finalizamos el concepto número 17 vectores asociativos entonces podemos retornar al listado de conceptos y centrarnos aquí donde dice 18 funciones en php podríamos decir de antemano que las funciones son un elemento de programación que nos facilita la reutilización de código nos ayuda a crear código más compacto ok entonces ahí está empezamos a entender este tema interesante que nos es de bastante provecho para crear aplicaciones que en donde el crecimiento se facilite la extensión la agregación de nueva funcionalidad ok entonces a ver dice aquí la sintaxis para la definición de una función en php es la siguiente la palabra clave function el nombre de la función y entre paréntesis una lista variable de parámetros podemos tener perdón cero parámetros digamos el parámetro a luego otra versión donde se tiene el parámetro a el parámetro b y así sucesivamente se puede tener cualquier cantidad de parámetros evidentemente debe existir debe haber un buen diseño de funciones donde se promueva la reutilización podemos pensar en las funciones como lo que hemos aprendido digamos del cálculo de la trigonometría respecto a esta última recordemos las funciones trigonométricas como seno coseno tangente arco tangente etcétera esas funciones que requieren pensemos imaginémonos la función seno en donde se especifica un ángulo y ese ángulo puede venir medido en pi radianes o en grados vale o en grados esa función requiere de un parámetro que es teta que ya hemos dicho pues puede estar dado en pi radianes o en grados en cualquiera de las dos digamos medidas la función evidentemente tiene un nombre y además algo que no hemos mencionado es un retorno un valor que es un número real lo que se retorna de ahí un número real una medida ok las funciones nosotros podemos encontrar un montón de funciones en la calculadora digamos en una calculadora científica hay funciones para calcular la potencia de un número la raíz la la famosa función de raíz cuadrada aquí vendría un x traducida en php la podríamos llamar fc q rt square root y aquí vendría el valor sobre el que se debe calcular el logaritmo el logaritmo cierto y aquí vendría un n etcétera una calculadora científica tiene una gran variedad de funciones y notamos que algo relevante es su reutilización o sea podemos pasar cualquier ángulo podemos pasar cualquier equis en el caso de ese de la función de raíz cuadrada o de el logaritmo cualquier un valor válido para n evidentemente funciones que tienen restricciones para los valores de entrada y esto aplica para el este ejemplo para este ejemplo en concreto aplica porque la raíz cuadrada está definido está el dominio está definido para los números reales positivos podemos seguir el estudio implementaremos una función que muestre un título centrado en pantalla y la llamaremos posteriormente dos veces y la función ya aparece aquí escrita observemos function notemos antes que se ha especificado una isla de código que empieza aquí y termina en este punto en esa línea el nombre de la función vale el parámetro ok y luego viene lo que llamaríamos el cuerpo de la función cuerpo de la función o también se le llama implementación ahí es donde van las instrucciones que debe realizar la función en sí ahí ocurre un proceso en concreto se crea un h1 el text align la propiedad css de hojas de estilo en cascada dice que el texto el texto en sí tiene que quedar centrado centrado se imprime el contenido del h1 y se cierra la etiqueta h1 ahí debemos saber algo de de html mostramos un título hacemos un salto de línea mostramos otro título podemos reutilizar varias veces cuantas veces sea necesario esa función aquí nos explican lo que sucede y ocurre algo relevante para mostrar el título centrado utilizamos el elemento h1 de html y definimos un estilo centrado para el mismo podemos decirlo de otra manera mostramos un texto en el encabezado h1 de nivel 1 claro y a ese texto del h1 le aplicamos un estilo para que el texto de ahí dentro aparezca centrado si vemos la función notamos que lo más trabajoso es decir es definir todos los elementos html para crear el título html constituye el esqueleto de una aplicación y también el contenido para aplicarle estilos ya necesitamos css el texto está encerrado entre comillas dobles para poder utilizar las comillas dobles dentro del mismo texto necesitamos esta secuencia de escape barra inclinada a la izquierda doble comilla escribimos el valor cerramos la comilla utilizando barra inclinada a la izquierda comillas dobles es básicamente la explicación que encontramos aquí a continuación voy a copiar este código voy a ir hasta el editor denme un segundo aquí ya está cerremos todas estas pestañas que corresponden con el capítulo 17 s18 y escribimos funciones funciones listo esto quedó así no funciones funciones creamos ahí un archivo new file demo 18.01 funciones intro.php pegaré ahí el código que está en el portapapeles ocultaré ocultaré el panel de la izquierda antes lo de clic derecho copy relative path este es en sí el programa generaré un commit escribamos aquí introducción a las funciones en php listo ok nos vamos hacia el navegador esta es la demostración del video anterior ahí está está el primer título y el segundo título fácilmente nosotros podríamos llamar a la función aquí le hacemos un hijo para hacer un salto de línea y le escribimos mostrar título tercer título puede ser para evitar el uso de estas comillas dobles ahí podemos simplificar utilizando comillas simples se puede así vale se evita el uso de esa secuencia de escape y queda menos sobrecargado el código una regla sencilla es que si no se va a tener contenido dinámico o comillas dobles pues utilicemos comillas simples no nos compliquemos práctico práctico escribamos aquí invocación y ajuste de la función mostrar título refrescamos y el resultado sigue siendo el mismo bueno no el mismo esta parte ya vimos que sí que coincide y este este tercer texto es el que invoca el que generamos a partir de esta invocación aquí faltó el punto y coma vale faltaba cierre de punto y coma o no cierre sino ya la la finalización de la sentencia entonces ahí está todo bien esa tercera invocación genera ese tercer título entonces estamos reutilizando este bloque de código cada vez que necesitemos un h1 en donde su texto esté centrado basta con invocar esa función genial bien listo entonces continuaremos aprendiendo más en el siguiente vídeo antes de finalizar subo los cambios al repositorio remoto hasta la próxima chico ¡Gracias!